Música Luego de una multitudinaria marcha estudiantil para pedir al gobierno cumplir con el traslado de recursos para el Fondo Especial para la Educación Superior, los cuatro rectores de las universidades públicas y representantes estudiantiles se reunieron con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias Sánchez, en busca de apoyo. Los jerarcas universitarios hicieron un llamado categórico para defender el aumento del 1% a la educación superior. El rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias Camacho, agradeció la oportunidad de explicar las demandas universitarias al jerarca legislativo. La solicitud de que veamos la emergencia nacional que se pasa en educación, que debe de contar con un respaldo de todos los sectores del país, incluyendo el poder legislativo, para poder salir adelante. Esperamos que se tomen en cuenta las diferentes propuestas que se han elaborado de apoyo de las universidades para atender las deficiencias que se han acumulado en el sistema educativo y que requieren de que unamos muchos esfuerzos, que haya apoyo también para que las autoridades del MEP se sienten a dialogar con todos los sectores de la educación nacional. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, destacó la necesidad de diálogo para construir las soluciones necesarias para defender y atender el rezago estudiantil. Estamos clarísimos que estamos ante una crisis en el sector de la educación, crisis que se ha acentuado por políticas erradas de esta administración y me parece que ahora más que nunca esta Asamblea Legislativa tiene que prepararse para tomar decisiones importantes y fortalecer una ruta educativa que permita recuperar todas las falencias y todas esas brechas que se han dado en la formación de nuestros jóvenes. Los representantes de las universidades continuarán con las negociaciones con el Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses del sector educativo universitario. Gracias por ver el video.